Una de las principales inquietudes ante una contingencia sanitaria es la compra y el abasto de los alimentos. En este sentido es importante considerar los siguientes aspectos antes de realizar nuestras compras. 1. La selección de los alimentos. Es recomendable preferir la compra de alimentos secos como los cereales y las leguminosas, el arroz, los garbanzos, las ventajas. Con esto se pueden preparar distintos platillos saludables y recordar que no es indispensable abarrotar nuestro congelador con comidas ya preparadas, puesto que generalmente son muy ricas en sodio. 2. Consumir alimentos frescos siempre que sea posible. Estos se pueden conseguir en comercios locales y son alimentos clave por su aporte de fibra, minerales y vitaminas. Además, al comprarlos apoyamos a la economía local. 3. La conservación de los alimentos. Parece impensable que en periodos de este tipo podamos conservar alimentos frescos. Sin embargo, basta con ajustar la cantidad de alimentos que compramos, planear algún menú semanal para reducir su desperdicio.